que era un abuso, hoy si se las toca uno no sale nada a la que nunca se las toque con pie ya murió él pero no pero no se la tocó pero no se la logró tocar no se la logró tocar ni casi me fui para estar unido y el que hay que dar ay Dios ya se murió él vaya con la herencia en solo no tenía no tenía no se la toque nunca antes se respetaba antes yo usaba largo y hoy mire y ni aún así de 22 años me fui a la mierda a los 22 estaba yo no me puedo aguantar más me cayó bien el hombre y Virga Virga todavía los 22 y ahora los 12 13 ya imagínense que yo todavía llevo 21 años todavía y sigo así Virga está bueno es que cuidate para que para que si le crees si le crees si le creí yo a los 14 si le crees a los 12 años para quien se va me revierte el ajo mejor con esos hilos dentales solo les hacen así para adentro vaya que solo de eso solo se nos apartan no mentira yo uso de abuelita me dice el policía fui a un jurado mi sobrino y yo estaba solo por ver venga se me dice el policía siéntese aquí en Coco Cabana y me voy a sentar un tupo a Batusca y le dije a Batusca que es eso y le dije a ver que si yo esto fui a Batusca y me levanté no ay no o sea que la quería la quería apoyar a usted no por eso la llevó yo pensé que la llevó con la intención no le llegaba el turquito porque como dice que ahora ahí la iban a meter a las mujeres que pues es que los bailadores ya calientes iban a estar jugando allí y ahí la llevó y como no había tía donde sentarme me dio ahí la llevó ah pues mis amores viene lo bueno por verme visitado gracias grabaron bastante poquito 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 si yo los miro allá y porque nunca nos ha saludado tía María pero por por yo tú los veo si por la televisión y porque y porque nos mira allá y aquí no nos mira y yo que soy lo que esa masa pasa yo no veo nada yo vengo de casa ay Dios aquí no sé nada ay me acuesto ni tele prieto puse internet te lo olvido es que aquí allá es otra vida aquí es diferente ustedes me han hallado y yo no paso aquí una mujer ocupada suerte sin palabras nosotros tenemos nosotros tenemos un señor que llama puluro no conoce que le fui a la niña y la niña Lilia que dice a Lidia es la de mi tía a la Lilian es la de San Salvador no la niña es otra de San Salvador soy a pango creo que yo cortando barra no estoy en todo si vos en otro lado anda a copa vive sí es la que le dio un recadito a los de Ana creo yo que dijo que como a los hijos de puta ajá que no jodan que no jodan tía María pero usted ya ciudadana ¿verdad? sí gracias no le costó sacar la ciudadanía ya dos veces tía María y ya que ciudadana y un bicho a nosotros le pide papeles no y la ninguno ya no es que yo todavía soy casada y quién es el afortunado usted ay a tiempo ya con el mismo estuvo toda la vida no estamos casados allá aquí él se discursó pero allá me pidieron la carta de divorcio y yo siento en él le dije no si los hemos dejado pero a ver si se discursó entonces se paró y ya me dio la ciudad aprieta bueno así lleva a chotear allá sí sola el frío no le gusta a ella vergón por los dólares pero que echa verga uno echa verga aquí veo yo que la gente como palito de dinero digo los cortados dicen que va a mí paja me han dado oiga dicen que en la calle están volando los billetes así como atractiva me daría un chance no que se llamara de maría y usted nunca ni viejo nunca nunca ni no 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 la cara la alejandra gracias me puse ver que yo dije en la cuneta la encontraron porque cuando uno toma tequila le dan ganas de regalar aquello es mentira ya ni eso le dan ganas a usted ya estoy anciana pero mireme, yo no me quiero ir sin que usted me diga como perdió Como perdió su virginidad Porque yo tengo Me dan Es que yo quería que fuera un poquito más fuerte Pero el mundo me sentía directa y un solo Pero yo me refería A cómo fue su historia O sea, cómo fue Cómo le la bola en la mente Si debajo me encuentre Cómo la convencieron Nada, nada de cuentas Y yo no soy de calle No, pero ahora las cañeras van a meter las bichas Oye, no ocupan hoteles Un cartón Un cartón Caja de cartón Estamos arruinados Si oye, así en el aire libre Es un solo ¿Con qué bolsas de topoillo Ocupan de protección Ni de topoillo, así de un solo Hijo de puta No, no va a cargarme No, no va a cargarme Que es mendeja Que tal si se rompe esa bolsa La de Pues sí Dame, ahora con un alfiler Le pullan ahí el condón Y ya Así está ahora la juventud Sí Por dejar preñada En su tiempo ¿Cómo era tía María? ¿Se ocupaba o no se ocupaba? ¿Cómo fue en su tiempo? No, no se ocupaba No, cuando me fui Como solo con mi marido Yo nunca he usado ¿Y cuántos hijos tuve? Tres Tres Uno que se me murió El último ¿Hijas? No Una que crie yo Que es mi nieta Que me la mató un carro Ah, en Estados Unidos Sí Ya vi la historia La mató un carro Me mató La mató a el carro Era bien alta Chulada No No, no se parecía Usted es alguien ¿Se parecía? Es que era hija de mi hijo Bien blanca Ah Ah Era ni Ajá Pero bueno Dios se la llevó Pues sí Pues sí Chica, bueno Solo él sabe por qué Sí Él sabe por qué Tía María ¿Y cuándo va a visitar allá En Huachapán? Ajá Cuando venga usted acá En otra vez Allá hay muchos lugares No le podemos llevar Fíjese Ríos Otra vez, veá Mira que hay un montón De viejas chismosas también Sí 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 Yo vine a una boda Pocitos días traje Ah O todos ustedes se pasan Más allá que aquí Sí Sí, es que allá vive Allá vive Y mírame ¿Qué opinan De las viejas chismosas? ¿Qué? De ahí es veneno ¿Qué? ¿Qué? Tira veneno ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan esas cosas? Díganle ¿Qué opinan de la mexicana? Jamás, cuéntale Ya van a saber que estuvimos nosotros acá Nadie, nadie De vez en cuando viene su amiguita Viene Ayer estuvo una familia que vino de ahí Y les agarró el agua Pero fríjate Y vino a la tos del agua Ya debe haber estado allá Sí, todavía Fueron al mar Y ustedes no miraron De allá venimos Ya venimos ahorita Del cuco Vaya estábamos llevando a la barra de Santiago ¿Ha oído la barra de Santiago usted? Así, soy yo Ay, pero No, la de mi ¿La salimos? Sí, la de mi ¿La salimos? Sí, la de mi ¿La salimos? Sí, vamos Sí, vamos Sí, hay un montón de hombres Yo estuve en la Nueva Esparta ¿Cómo se llama? En la Nueva Libertad ¿Cómo? En la Libertad En la Sub City Qué bonito ahí El otro que son las piedras hay El Tunco El Tunco No me gusta Muchas piedras, pa Tampoco a nosotros nos gusta No tiene nada de gracia El Tunco no sirve para nadie Mira, ella es de chisura Sí ¿Uno es que algo sí? ¿Te la mandó a hacer? No ¿A Colombia fui? ¿Se aprendió? No, todo el día No, todo el día No, todo el día Está dura ¿Los de la colonia se encargaron de eso? Está fiatal Es que es para que no se me vienen los pezones Es que si ando así, un montón de hombres se van a libre estar O sea, no te he hecho No, no me operaste Bien, mirenla, mirenla También atrás, mirenla Sí, también atrás Y nos ayuda a dar No, no, es para mujeres No, 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 no